Domingo 17 de septiembre en vivo en el Sergio Torres. Los toros de Luis Ángel Firpo tendrán la obligación de ganar luego de su más reciente caída, pero llega Platense que quiere despejar dudas con una victoria. En vivo, Firpo vs. Platense. Domingo 17 de septiembre, 2.45 de la tarde por Canal 4 y en alta definición por TCS Go.